Cayetana, muy buenos días. ¿Estás bien? No, no, es que ya te veo hitoso. Es que la última vez te vi en este festival, que es un, bueno, un grandioso festival. Había, ¿cuántos? 4.000 personas. 4.000 personas. La inmensa mayoría jóvenes. Y ese discurso contra los abrazos con los balazos, que es la tesis del amigo del Chapo Guzmán. Yo nunca he visto, o sea, es verdad que ha habido pactos. De políticos con narcos. Ahora, ir a saludar a la madre del narco, para facilitar la huida del hijo. Y decir que la política ya no van a ser balazos, sino abrazos con los que pegan balazos, yo eso no lo había visto nunca. Y cuando el otro día lo denunciaste en ese discurso, brillante, espectacular, porque aquello parecía, era Hollywood sin lo políticamente correcto. O sea, estaba muy bien, muy bien iluminado y todo. Claro, inmediatamente salió López Cogador, que tienes a la presidencia de la República Mexicana. Una polémica grande. Me he dedicado ya a un par de mañaneras. ¿Y qué dice? Un orgullo. No, no, como siempre son ataques a dominem. No hay respuesta a las ideas que yo planteaba ahí. Era un llamamiento a los jóvenes mexicanos a defender su democracia, a implicarse en la política y a exigir a sus gobiernos mano dura con el crimen. Porque los primeros perjudicados, destruidos por esa política de abrazos a los que dan balazos, es la juventud. Miles de mexicanos están muriendo y matando, miles de mexicanos están viendo sus vidas truncadas en los cementerios, o como decía yo ahí, en los sórdidos pliegues de lampa. Y entonces son los propios ciudadanos los que tienen que rebelarse frente a esa situación y exigir democracia, Estado de Derecho, ley y seguridad. Me recordó mucho el discurso reciente de Patricia Bullrich, su amiga, en Rosario, junto con Petri, el ministro de Defensa. También la alocución que hizo a la vez en televisión en mi ley. Porque claro, una cosa es ser libertario en la universidad. Pero cuando llegas al poder, si eres una persona decente, necesitas un Estado liberal. Y a veces hay que reconstruirlo. Es que algunos Estados están siendo literalmente tomados. Ha sido comidos por el narco. Exacto. Corruidos por el narcotráfico, el crimen organizado, con la complacencia, cuando no la complicidad, de quienes deberían protegerlo. Y hay elecciones el 2 de junio, son absolutamente cruciales para América Latina al completo, y es fundamental que una alternativa democrática prospere. Y eso necesita una movilización ciudadana. O sea, la líder está haciendo la tarea hercúlea, pero tampoco podemos exigirle heroísmos, más allá de lo que se pueda. La gente también se tiene que implicar, los empresarios se tienen que implicar en trabajar y fortalecer una alternativa democrática. Y luego los propios ciudadanos, no resignarse y movilizarse. Movilización y militancia democrática. El país europeo, que va camino de narcoestado, es España. Este va a ser pronto la boda del narco, como ya llaman, a la de Garzón con Dolores Delgado, en dos superfincas, 14.000 mariachis, vendrán con Kalashnikov, a lo mejor está el hijo del Chapo invitado, porque es el abogado del cártel de los soles, la mayor organización que distribuye la heroína en todo el mundo. Pero ayer se votó la ley de amnistía. Y ayer asistimos a lo que para mí es la otra cara, pero de la misma moneda, que es una política ya dictatorial por parte de Sánchez, que es el quinto linchamiento de Ayuso a cuenta de un familiar. ¿Cómo se vivió en el Congreso? Incluso la ovación que se dedicó a sí mismo, yo creí que ya con aplaudirse de palabra, había cumplido Bolaños, pero ovacionarse ya me pareció demasiado. Yo lo miraba ayer y al acabar, la conclusión era eso, una ovación a la corrupción. Ayer traidores y golpistas aplaudiendo una transacción corrupta sin precedentes. La mayor transacción corrupta que se ha hecho en la historia democrática española es la ley de amnistía. Y no solamente en España, sino que esto no tiene precedentes en ningún sitio. Bolaños repite que existen precedentes, eso es una falsedad más de una enorme trola que he montado. Nunca en ninguna democracia del mundo unos políticos habían borrado los delitos de otros políticos para comprar el poder. Eso significa comprar la capacidad de manejar unos 450.000 millones de euros, que son los presupuestos generales del Estado. Cifra que te permite hacer cantidad de cosas, también entre ellas colocar un coldo por aquí, colocar un tesano por ahí, y que en Europa se reúna con Begonia, es decir, el enorme poder que te da el Estado. Y eso es lo que vimos ayer, una transacción corrupta, una victoria del golpe frente al Estado, una legislatura que nació corrupta y que ahora se está pudriendo, es verdad, a toda velocidad. Y por tanto, a partir de ahí, podemos comentar algunos elementos de la casquería que se vio ayer, si quieres, o ir al fondo del asunto, que es el propio proceso. De la casquería, por llamarla de alguna manera, la enorme cobardía del presidente de gobierno, que no tiene el cuajo de sentarse a lo largo de ese debate, aunque él no tomara la palabra, a escuchar lo que los portavoces de los distintos grupos pudieran decir, sino que llega en el último instante, como un galán de tranvía, pero un poco ya averiado, a votar. Luego la escena de Junqueras en la tribuna. Yo lo miraba y digo, esto es como si estuviera aquí Tejero celebrando su amnistía, o incluso peor, desde la tribuna de los diputados, aplaudiéndose a sí mismo. Peor porque Tejero no quería romper España. Este es la ruptura. Y en tercer lugar, ese discurso absolutamente falsario, a grito limpio de Pachi López, donde dicen unas cosas que tienen interés. Él decía, es que nosotros heredamos un conflicto político, una enorme crisis. Es que, decía, ustedes les hicieron dos referéndums. Y yo digo, sí, efectivamente nos hicieron, no al PP, se lo hicieron a España, los dos referéndums. Lo que nos preocupa es que ustedes nos hagan el tercero. Porque es ahí donde estamos. Es un proceso de mutación constitucional que está en marcha. El Sherpa de la mutación constitucional es Rodríguez Zapatero, como no el amigo de todos esos grupos antidemocráticos. Viste la foto en Santa Cruz, Bolivia, con el narcopresidente Arce de Bolivia, que en su tuit dice, la hermana Delcy Rodríguez, que además posa de medio perfil, está todo de frente, pero ya se pone de medio perfil, con lo cual es peor. Pero bueno, ahí está la hermana y los hermanos del grupo de Puebla. Y ahí está Rodríguez Zapatero en mitad de la foto. Y hay gente que todavía dice, eso del grupo de Puebla, como lo del Yunque, son cosas suyas, cosas mías. Vamos, hoy ya me voy a poner a escribir. Bueno, es la Narcomintern. Ha nacido la Narcomintern. Sí, sí. Y fotos también que alguien publicó de él yendo a Suiza, justo en estas fechas, ¿no? Y han reconocido... Y cuando no está en Pekín. Y que es uno de los negociadores y el principal, digamos, mediador, ¿no? El uno que quiere el foto de él yendo a Suiza. En esta operación. Exacto. Y la última gran mentira y falacia es esto de que ahora hay un tiempo de paz, por fin, de reparación y de restauración y de reencuentro, ¿no? Y esa es la enorme mentira. Lo que ha pasado es que la ruptura que se produjo en Cataluña se ha trasladado al conjunto de España, ¿no? La discordia, la ruptura en esos dos bloques se ha trasladado a la política nacional. Y eso es donde estamos. Y la pregunta, como siempre, y lo hemos hablado aquí cientos de veces, no es tanto quizá analizar lo que ellos están haciendo, saber que es un proceso que está en marcha de liquidación de la nación constitucional, saber que ese proceso lo lidera ahora el Partido Socialista Obrero Español, que tiene determinadas fases, la amnistía es una de ellas, la mutación constitucional, el referéndum de autodeterminación será la siguiente, y yo veo también incluso en el horizonte el riesgo o la amenaza de que un sector de la izquierda quiera plebiscitar las próximas elecciones generales para que los españoles elijan no gobierno, sino régimen. Eso es lo que yo digo en el prólogo, y además que me parece fundamental que la derecha no crea que puede ganar un plebiscito. Si tú pones a votación España, ya has perdido. Si tú pones a votación el régimen constitucional, ya has perdido. Hay cosas que no se pueden votar. Y que aprendan lo que pasó en Reino Unido, en Escocia. Bueno, pero es que esto es peor. Ellos quieren utilizar la corona como... O sea, no pudieron contra España en el 17 como tal, entonces quieren intentar ganar contra la corona lo que perdieron contra España o contra la Constitución. Y lo que hay que explicar es que corona y democracia son indisociables hoy. Es decir, no habrá democracia en España, no habrá valores, incluso diré, republicanos en el sentido clásico, libertad, igualdad, fraternidad, sin corona. Entonces yo creo que eso está en el fondo y esa es una bala que está manteniendo, una bala de plata que la guardan. Creo que lo va a sacar necesariamente. Y otra cosa más, ojo, el otro día leí, creo que en Voz Populi, la cosa que se me pusieron los pelos de punta, que estaban pensando en el entorno de Sánchez, esta especie de globos onda que sueltan reformar la ley electoral para quitar escaños al PP y Vox. Sí, pero no la reforman para subir el umbral de escaños de los separatistas, que haría esto mucho más. Y quitar en donde las provincias donde evidentemente ellos tienen peores resultados y eso es un papel que publicamos en Voz Populi y es cierto que están trabajándose en Ferraz. Es que esta historia no es una broma. Pero es que todos son variables para el golpe definitivo. ¿Y cómo ves lo de él? Ahora el novio, antes fue el padre, después la madre, luego el exmarido, después el hermano y ahora es el novio de Ayuso. Bueno, es una prueba más muy desagradable de hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez para mantener el poder. Es un símbolo. Eso lo estamos viendo a nivel institucional y lo vamos a empezar a ver, o ya lo hemos visto, lo estamos viendo a nivel individual y personal. Esto pasa por la liquidación de los derechos civiles, elementales, y la protección civil básica que tiene un Estado de Derecho y eso va en paralelo a la destrucción, insisto, de la comunidad política. Tumbar todos los diques de contención que tiene el sistema. Y ahí es donde quiero dar la vuelta al discurso. Es decir, no me canso de decirlo y seguiré. Es decir, que pierdan toda esperanza. La nación constitucional española nacida en el 78 tiene anticuerpos y tiene diques de contención y hay que fortalecerlos y reforzarlos. Es decir, uno de ellos, evidentemente, la justicia. La justicia está actuando. El otro día, 5.500 jueces se movilizaron, se manifestaron contra la amnistía y en defensa del Estado de Derecho. Tiene la oposición, evidentemente, la oposición parlamentaria y política de la que podemos hablar luego y tiene la calle. Y dentro de la oposición la política tiene figuras importantísimas Isabel Díaz Ayuso es una de ellas y el objetivo evidentemente del gobierno es derribar la justicia, derribar a Ayuso, derribar al PP, derribar la oposición y desmovilizar a la calle. Y nosotros tenemos que hacer todo lo contrario y aprovechar el momento que viene que es un ciclo electoral decisivo. Tenemos una oportunidad importantísima. Os paso las preguntas para no abusar. A ver, Luis... Yo le quiero preguntar a la calle Tana, ¿qué tal? Buenos días. Le quiero preguntar por lo que pasa en Cataluña, ¿qué va a pasar con... si ya... ¿qué va a pasar? ¿Por qué todavía el PP no tiene claro quién puede ser el candidato a las elecciones? ¿Usted cree que Feijo puede castigar a Alejandro Fernández por haber criticado las conversaciones que tuvieron con Junts? Eso de castigar es como de los niños y el patio y colegio, Acá estamos en cosas muy, muy serias, ¿no? Las elecciones en Cataluña son clave, ¿no? Cataluña es la zona cero del proceso, ¿no? Esa es la zona cero y lo que pasa en Cataluña va a determinar y definir la política nacional. Siempre lo hace. Acaba tumbando gobiernos o agupando gobiernos. Desde el 17, todo. Es clave, ¿no? Y nosotros tenemos que aprovechar estas elecciones para hacer descarrilar el proceso separatista. Es decir, el proceso que encabeza Sánchez junto con el separatismo hay que hacerlo descarrilar y esas elecciones nos dan esa oportunidad, ¿no? Tenemos que reagrupar a un espacio amplísimo, libres, iguales, ciudadanos, populares, todo lo que se quiera en un espacio democrático y presentar una alternativa. Sobre la cuestión del Partido Popular en particular, ahí, ¿no? El PP tiene una oportunidad muy importante por primera vez en 10 años de recuperar, tenemos la opción de recuperar el liderazgo del constitucionalismo, de ese espacio que se perdió hace 10 años. Hubo un momento puntual y no debería ser yo quien lo diga pero como nadie lo dice pues tendré que decir yo que fueron las elecciones de noviembre de 2019, las elecciones generales donde conseguimos con una línea política determinada ponernos al frente de esa opción. Luego eso se truncó por una historia que está contada en algún libro o un par de libros y sobre la que no vale la pena incidir. No hay que continúe en Cataluña insistiendo en esa historia que acabó en tres escaños que es lo que tiene ahora el PP que en realidad era uno porque dos eran digamos adjuntos. Pero si mantenemos esa línea política de alternativa de libertad y de constitucionalismo tenemos una oportunidad extraordinaria. O sea, los ciudadanos están dispuestos a darnos una segunda oportunidad. Mucha gente se fue del PP se fue por desconfianza se fue porque se rompieron los lazos afectivos entre la cúpula del partido y la militancia y nuestro electorado ahí y ahora tenemos la oportunidad de que todo eso vuelva. ¿Qué pasa con Alejandro por hablar o en fin con la claridad que pueda digamos que siempre es complicado hablar de otras personas y además son las personas con las que tengo una relación personal muy buena todo el mundo lo sabe pero al margen de eso y lo he repetido siempre no solamente me parece un orador extraordinario un brillante parlamentario que todo el mundo de eso coincide sino que realmente creo que tiene una visión nítida y clara de lo que está pasando en Cataluña y de lo que debería pasar es decir de la imprescindible necesidad de construir una alternativa distinta constitucionalista antinacionalista en ese espacio y quizá haya alguien mejor pero yo esa persona de momento no la conozco y nada me gustaría a mí más que poder votarle yo no voto en Cataluña pero si estuviera ahí desde luego votaría Alejandro con entusiasmo. No digo que no iba a responder y ha respondido sí, sí, sí no digo que no iba a responder del todo no, pero yo digo lo que pienso luego se tomarán las decisiones y cada uno las toma yo digo lo que pienso sobre Alejandro lo he dicho lo he escrito en los momentos en la salud la enfermedad un día lo dije en un mito en la salud en la enfermedad no sé cómo sigue la frase exactamente pero es que realmente lo creo si no, no lo diría si me dijera hay una alternativa extraordinaria yo no la conozco de momento y qué posibilidades hay Cayetana buenos días de que ese frente constitucionalista finalmente se arme porque parece que se está negociando con ciudadanos que no sabemos muy bien cómo van esas conversaciones si al final derivaran en algún éxito no se está hablando con Vox no le parece que es el momento además de lo que estaba usted diciendo hace un minuto que es el momento de que realmente se aborde de verdad bueno, es la ocasión estamos en el Aleph del Procés que es Cataluña estamos en la zona cero y no convendría abrir un poquito yo creo el diálogo tanto con Ciudadanos como con Vox no sé muy bien cómo va esto del diálogo y la coordinación como mínimo y ha incluso ido mucho más lejos hablando de reagrupaciones no es fácil lógicamente aquí se mezclan cantidad de cosas proyectos personales proyectos políticos diferencias pero como mínimo hay que saber pactar las discrepancias y estamos lamentablemente a veces lejos de eso yo escucho y lo digo sinceramente muchos discursos de Vox en estos días y es que dedican buena parte a atacar al Partido Popular a atacar a Fejo ayer mismo ustedes no hacen oposición y digo hombre es que eso no es verdad es que me voy a empezar a ofender ¿sabes? llevamos aquí partiéndonos la cara muchos meses intentando denunciar la amnistía corrar a Bolaños al presidente del gobierno a todo su equipo y no es verdad pero no voy a hacer nada para yo acentuar cualquier tipo de diferencia o pelea que pueda haber objetivo de estas elecciones en Cataluña tenemos que desafiar la hegemonía del nacionalismo si no conseguimos desafiar la hegemonía que eso es muy difícil porque es verdad que es rocosa de momento y Sánchez le ha dado tanta legitimidad lo peor que ha hecho es blanquear el discurso xenófobo del nacionalismo incluso peor que la amnistía es blanquear ese discurso si no conseguimos desafiar la hegemonía por lo menos tener una poderosísima minoría de bloqueo llamémosle así es decir 30 escaños entre unos y otros 30 y pico escaños lo que llevó a tener ciudadanos más otros para intentar pasar digamos de una vacilante resistencia y una frágil resistencia a una valiente vibrante y poderosa ofensiva al nacionalismo en Cataluña y esto me llevó a otra reflexión que creo que es que es importante hay que entender algo Federico lo entiende perfectamente y un buen amigo nuestro estuve anoche en la presentación representación del libro Antonio Robles 30 años de extranjeros en su país y ahí estaba como a Zara Larra Servet 30 años de ese libro y escrito en la más absoluta clandestinidad denunciando lo que era la situación de tantos catalanes que eran extranjeros en su país y hay que entender que ha habido como son ahora exacto como son ahora porque el proyecto separatista del que habla como convivencia supone el extrañamiento de más de la mitad de la población de Cataluña y además del resto de España con una diferencia Federico y eso lo hablábamos con Antonio ayer durante mucho tiempo cuando el puyolismo hegemónico existía la tiranía del consenso todo el mundo estaba de acuerdo en Cataluña la disidencia era literalmente un sol popla era clandestina el proceso tuvo una virtud o ha tenido o tiene una virtud que es que rompió Cataluña en dos y afloró la otra mitad la mitad demócrata tolerante luminosa como digo siempre bendita ruptura ¿qué está pasando ahora? el gobierno dice hay que hacer reconciliación reconciliación que es sinónimo de sumisión efectivamente Feijo decía su sumisión pero no es solamente la sumisión de Sánchez arrastrado por Puchemont lo que buscan con la palabra reconciliación es que nos sometamos todos una vez más a la hegemonía del nacionalismo y a ese proyecto y frente a eso hay que decir viva la discrepancia viva el disenso entre sumisión y conflicto yo elijo conflicto y tenemos que agrupar a esa otra mitad a ese otro bloque reconocer que existe otra mitad ponernos al frente de esa mitad poner en marcha una alternativa que no se ha ensayado nunca en Cataluña en el País Vasco sí porque nos mataban hubo no y además hubo Nicolás Redondo y Jaime Mayor y eso se lo cargaron Felipe González y Juan Luis Cebrián que ahora resulta que abominan la noche contaba Nicolás estaba en este acto también y habló de eso dijo cosas muy interesantes dijo que que evidentemente ayer había sido unos días infame un episodio infame en la historia de España y de enorme responsabilidad y que el PCC era lo peor y yo estoy de acuerdo con él yo siempre al PCC lo llamaba a Illa el tonto útil del separatismo no es verdad que sea el tonto útil es la retaguardia separatista es el separatismo con rostro humano exactamente es el cripto nacionalista son separatistas pero se blanquean diciéndose de izquierdas son separatistas a largo plazo es decir son los que te dicen pero será despacio o sea vamos a separarnos indoloro y además van a pagar ellos o sea tranquilo y con tu conciencia tranquila porque estás en el diálogo no y además los equidistantes exquisitos no va a haber no va a haber muertos se hará poco a poco etcétera yo quiero volver a Puebla a la intervención en Puebla hablabas del oficio del político como el más devaluado Puebla de Los Ángeles recordó ayer de la política contemporánea como un plato de televisión no sé si en tu grupo porque es de lo que puedes hablar al final estás viendo en ese grupo renovado que algo está cambiando si es que algo ha cambiado en la manera de hacer política y de exponerse y respecto a esa política como plato de televisión me gustaría saber tu opinión sobre las comisiones de investigación en concreto sobre la que se va a desarrollar en el Congreso y también en el Senado y si tú serías partidaria o estás entre el grupo de partidarios dentro del PP de llamar a Begoña Gómez ah sí yo creo que ya tiene que dar explicaciones clarísimas en todos lados es decir yo no lo entiendo que no para empezar ya en fin he visto algunos vídeos suyos absolutamente insólitos que esta señora se dedique a lo que dice que se dedica experta en captación de fondos europeos pero esto que es como que la señora del presidente del gobierno es experta en captación de fondos europeos esto es lo explícito y lo que se sabe luego está lo que no se sabe y todas sus reuniones sus encuentros con compañías aéreas los viajes a dominicana yo sí quiero saber a qué se ha dedicado honestamente lo digo ¿por qué riesgo de convertir la comisión en un plato de televisión como tú denunciabas? todo es un plato de televisión el Congreso es un plato de televisión hoy en día lo que tenemos que hacer es que se trabaje ahí con rigor con valor con verdad incluso con belleza si se pudiera es decir que las palabras se cuidaran que los hechos se protegieran eso es lo que está pasando se ha convertido en un vertedero porque las intervenciones ya son es como la de Pachi López Ayer a grito limpio sin cuidar sin un mínimo respeto a los hechos a la verdad y a la palabra entonces se pueden hacer cosas muy digamos espectaculares en el sentido de investigaciones profundas o lo que fuera pero si se hacen con rigor mira hay otras tres comisiones que están en marcha yo lamentablemente tengo que estar en una de ellas que es la comisión de investigación del Pegasus y toda esta historia y hay tres otras sobre Cambrils que son exigencias del separatismo en el pacto que hicieron con Junts Cambrils es decir estudiar y analizar si el CNI o el Estado Español mandó matar a turistas en las Ramblas o sea a eso se va a dedicar una comisión por el delirium tremens del nacionalismo por un fanatismo completamente delirante otra de ellas la llamada Operación Cataluña que nosotros lo que decimos es la Operación Cataluña es esto es el proceso contra los derechos civiles y democráticos españoles y la otra la de Pegasus que es un enorme bulo que se montó el nacionalismo de que el Estado Español estaba espiando a nacionalistas por el hecho de serlo y no a los golpistas por el hecho de estar cometiendo un delito en esas comisiones pues vienen esas comisiones vamos a aprovechar para desmontar la operación de deslegitimación del Estado en la que participa no solamente el separatismo sino el nacionalismo sino el socialismo perdona a ver hay muchas preguntas habrá muchísimas ¿qué tal Cayetana? muy buenos ya se hemos recibido muchas preguntas para usted también felicitaciones por haberse convertido en el azote del Partido Socialista confían en su criterio así que además de preguntas relacionadas con lo que ocurrió ayer acerca de la amnistía y otros muchos asuntos sobre todo referidos al futuro que nos espera a partir de ahora tras la aprobación de esta norma y los planes también de futuro de su partido del Partido Popular concretamos a la vuelta a la pausa es la mañana es radio bueno vamos con esas preguntas tengo verdadera curiosidad bueno pues hay muchas además lo comentábamos hace unos instantes Cayetana ¿qué pasará con la aprobación de la ley de la amnistía? ¿cuáles son los pasos que va a dar el PP respecto a la renovación del CGPJ a la vista de los acontecimientos? sobre todo muchas preguntas y también alguna petición personal sobre las elecciones en Cataluña y es inevitable también los casos de corrupción el caso de corrupción del Partido Socialista ¿va al Partido Popular a hacer algo más? confía usted que si ganamos pero que ganamos que ganemos las elecciones europeas todo irá más rápido para ayudar a España en estas leyes que se han saltado que si ahora es el momento de que el Partido Popular y Esteban González Pons no negocie con Bolaño la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque con el PSOE no se puede ir a ningún sitio ni siquiera coger una herencia Cayetana que si cree que el Partido Popular tiene candidato para superar los 18 diputados que tenemos de tope en Cataluña señora Cayetana nos haría muchísima falta aquí en Barcelona en Cataluña en general pero bueno nos haría muchísima falta que se presentara aquí en las elecciones ¿qué opinión tiene al respecto Cayetana sobre la supuesta negociación del PP y Ciudadanos en Cataluña? muchas gracias y a por todas Cayetana me alegro de que haya vuelto a la primera línea política Cayetana ¿cómo es posible que después de lo que estamos sabiendo del caso Collo que afecta a tantos ministros y señora del presidente luego acabe todo en nada cuando deberían sentarse todos en el banquillo para ser juzgados? si alguien del PP le va a preguntar a la agencia tributaria ¿por qué el señor Aldama lleva desde el 2015 sin hacer la declaración del IRPF? quisiera saber cuándo se va a presentar como parte en el proceso de Collo el PP para pedir medidas cautelares y prisión incondicional para los detenidos que no están aforados porque todavía están en la calle Aldama y Collo Aldama y Cueto porque el factor Begoña tiene dos vectores como dicen ahora los cursistas dos vectores lo aclaro para tu amiga mi paisana Pilarín vectores con V porque es que el otro día yo notaba que cuando como te dieron pocos minutos la ametralladora de argumentos yo veía a mi paisana que hacía así y yo no está entendiendo no está entendiendo los objetivos entonces se le veía sufrir porque a una mala formación desde la educación primaria pues es que se nota no lo entiendes pero hay una está estos los dos vectores del factor Begoña que es Sánchez o sea nadie recibe a Begoña para recibir clases ni influencias ni tal es Sánchez de hecho todos los negocios de Begoña todas las reuniones todas las asociaciones personales o empresariales se producen desde que Sánchez llega al gobierno ni una sola antes no hay un solo negocio no hay un solo chiringuito a los dos meses de llegar al gobierno nada más llegar bien Cueto amiga la señora de Cueto que es formalmente Cueto pone la estructura la estructura el otro es el cerebro pillado en Angola en un lío turbio como todos estos y luego la clave es Aldama un año antes de que empiece lo de las mascarillas creo que es enero en San Petersburgo hay una foto en la que ya están los tres los tres en raya Javier Hidalgo Begoña Gómez y Víctor de Aldama están en San Petersburgo luego están con ese chiringuito llamado que tiene nombre de puticlub Guacalúa Guacalúa o sea es una cosa grotesca se lo monta Javier Hidalgo el de ERE Europa a Begoña exclusivamente con un solo empleado una empleada para patrocinarle sus chiringuitos y luego que es que Sánchez firma lo que le dijo Feijo es que Sánchez firma el rescate de esa empresa del amigo de su señora que además le paga los chiringuitos a su señora que sepamos al menos los chiringuitos seguro que hay más porque no dejan de volar a la República Dominicana donde como en Guinea lavan los socialistas el dinero negro y no me refiero a estos en general bueno no no se no se no se no se paran cuentas se habla de Coldo ¿qué Coldo? Coldo es un matón de puticlub aquí el mediador es Aldama por Begoña sin esto no hay nada Coldo es el 10% de la C exacto pero sigamos a ver no varias cosas sobre preguntas de eso va a haber en la sesión de control de la semana que viene yo invito a todo el mundo a que siga las sesiones de control porque entre otras cosas en fin a veces no resultan particularmente edificantes porque se ha roto la conversación es decir uno hace una pregunta y el otro ni siquiera contesta hablabas de Pilar Alegría o sea las respuestas son puramente a dominem es que usted no sé qué se reconcilió no se reconcilió es una cosa parvularia parvularia y a dominem no hay posibilidad de tener entablar una conversación adulta y seria con el interlocutor del otro lado no hay interlocutores y la consigna que tienen de manual es atacar personalmente a cada uno de los dirigentes del PP que hace preguntas no hay más la peor de todas en ese caso fue la de Sánchez que fue de una vileza ya como desatada es alguien que está en un proceso casi de desquiciamiento debo decir pero bueno la sesión de control la semana que viene además va a haber preguntas relacionadas con todo esto yo creo que va a tener va a tener interés y luego la comisión lo que pueda salir de ahí yo también a mí me pasa lo mismo yo también tengo cantidad de dudas que quiero dilucidar y eso también será trabajo de los periodistas y trabajo de los jueces sobre todo los investigadores de estos casos que son los que van a tener que tirar porque por cierto todavía no entiendo porque el señor juez de la Audiencia Nacional alguien que no está forado como es el caso de Begoña Gómez lo ha llamado a declarar o sea que alguien me explique por qué el juez es Ismael Moreno que lleva toda la vida allí que se va a jubilar pronto que no es un hombre ambicioso pues hombre no corona su tarea haciendo un trabajo completo de todas formas fijaos que Begoña Gómez el próximo miércoles precisamente día de la sesión de control tiene un acto porque ella es también experta en captación de fondos para los hospitales y demás hay un acto una mesa redonda de la UCM donde ella es la directora del máster este clase o cátedra fantástico porque los alumnos tienen el título que ella no tiene una charla sobre captación de fondos para hospitales en este caso y Begoña Gómez se va a presentar en Caixa Forum se celebra en esa mesa ¿habéis oído alguna vez los vídeos donde ella explica lo que hace? sí, sí, sí parece una parodia es paródico pero por lo menos falta Carlos Latre para que haga la parodia en pleno caso desaparece del panorama quédate en Moncloa no aparezcas ella está convocada ella no tiene ningún escrúpulo es muy Sánchez eso también ella es doña indiscreta va dejando un rastro por donde pasa porque está segura de que ella es él si ella fuera ella si el negocio fuera suyo se escondería pero es que no es suyo Sánchez ha ido creyendo también su leyenda de invulnerabilidad y de impunidad es decir eso que yo decía siempre los andares del galán de tranvía él entra sobrado pero yo creo que eso empieza a desmoronarse y se le empieza a ver el rostro del fracaso y del final y va a ser un final feo para él estoy segura no sé cuándo la gente dice ¿cuándo se va a acabar esto? la desesperación de tanta gente que dice ¿cuándo se acaba en esta etapa? ¿por qué hagan más ustedes? bueno más uno tiene que ir a las urnas lo que tenemos que hacer entre todos es construir una mayoría poderosa alternativa que derrote de manera estrepitosa al partido socialista y que el PSOE si acaso y si quiere inicie un proceso de refundación como hizo Felipe González en su día rompió con el marxismo no sé quién lo iba a iniciar no yo tampoco no veo no es que no existe es que ese partido no existe Barbón va a iniciar el proceso de refundación pero ya se verá surgirá si es que quieren que surja algo Felipe González rompió con el marxismo para formar un partido que podía aspirar a ser hegemónico y mayoritario pues el próximo líder socialista algún día tendrá que romper con el guerra civilismo y con el separatismo pero antes hay una cosa crucial que es derrotar el proceso derrotar a Sánchez en las urnas reocupar a una mayoría de españoles movilizarles y por eso volvemos a la importancia de este ciclo electoral alguien preguntaba son importantes las europeas son importantísimas las europeas necesitamos que Europa no nos trate con la condescendencia habitual es decir si los polacos si la democracia en Polonia importa ¿por qué no va a importar la democracia y el Estado de Derecho en España? yo reclamo que se ocupen también de la mía y en Rumanía Rumanía se cargaron una amnistía para políticos corruptos porque hubo una denuncia y porque la gente estaba en la calle en España está la gente en la calle es mucho más importante que Rumanía y sin embargo anda Ursula von der Pone ¿la viste? no, yo no estuve en Bucarest yo estaba aquí en control casi mejor México la verdad pero pero ahí hay una oportunidad necesitamos estar fuertes en Europa también fuertes en Cataluña von der Leyen no ayuda no la Madrid de Sánchez el von der Sánchez no, no ayuda bueno en fin esto tenemos más ocasión de hablar ¿cuándo es la sesión de control? control es el miércoles que viene sí, como siempre a las 9 déjame decir una cosa yo no creo en eso del diálogo ni cosas así yo lo que quiero es oír a los míos dar argumentos sólidos yo ya sé que lo otro es escoria lo que quiero es oír a los míos y por cierto yo le puse a Ancelotti a Tellado y se lo llaman ¿cómo estás viviendo este nuevo grupo parlamentario que parece realmente de oposición? no, yo estoy debo decirlo suena un poco bobo infantil pero estoy realmente muy contenta hay un ambiente no sé, claro cada uno lo vive desde su subjetividad es decir mi posición personal hay buen ambiente buen rollo y él es una persona valiente y como decía Antonio de Senillosa simpático decía se puede ser cualquier cosa menos un cobarde en la vida y es verdad yo creo que lo más importante en la vida es el valor y entender que la vida al baño María no existe y muchísimo menos la política al baño María y que hace falta gente que dé un paso al frente y que esté dispuesto a que te partan la cara pero también a partirla exacto y a defender tus ideales tus derechos y los derechos colectivos nosotros nos representamos a la gente ahí no estamos para salir ahí limpitos y bien en la foto estás porque tienes una masa de gente detrás y a mí me conmueve cada vez que voy a sitios y gente me dice por favor protegernos ampararnos sobre todo en Cataluña cuando vas a Cataluña y te dicen no nos dejéis solos no nos desamparéis y a eso nos debemos y por eso es crucial que acertemos ahora en Cataluña y hagamos eso amparo y protección para todo el constitucionalismo en este proceso tu jamón tu jamón directo sí sí Federico es el día del padre el día del padre el día de los abuelos el día de los tíos el día de los hermanos en fin esto ya lo podemos extender pero bueno que todo el mundo que está interesado tome nota sí fíjate y además ir a la caja roja de Nestlé porque el resto se lo van a zampar los hijos de los nietos pero fíjate pero la caja roja si te haces con ella rápido como dice Alberto Fernández lo único rojo respetable en Europa el último medio siglo es la caja roja de Nestlé y la tienes que esconder en el sitio adecuado no no hay que nada más eso y a ti no te pasa que te dejan señuelos en la nevera con la caja roja que te vuelven a montar el bombón y no hay nada sabes lo que hice yo esto es una nueva moda en mi casa con que me toque tu jamón directo ayer compré dos señuelos para mis nietas que eran dos señuelos de chocolate un conejo y un pato o algo así en la nevera para que al menos me dejen la caja roja de Nestlé yo entiendo que no puedo expirar al 100% pero hombre sacad algo o sea tú tienes una estrategia pero muy estudiada bueno me encanta son implacables y además estas habilidades me derrito yo me conozco tengo que buscar eres un profesional el chocolatero claro que sí bueno tres estuches el último bueno al menos si no es como dice si no es el papelito el papelito no voy a desvelar el nombre de la persona pero tú la conoces perfectamente cuando estábamos en la COPE había una persona que trabajaba en tu equipo que era experta en reconstruir una vez que ya se los había zampado los bombones de Ferrero Roche y teníamos un contertulio que tú conoces perfectamente que le encantaban los bombones de Ferrero Roche y cada vez que iba en vez de llegar y saludar a dar los buenos días pues atacaba directamente y claro cuando se encontraba con el papelito y no había bombón dentro lo pagaba España bueno luego te digo quién será si no te acuerdas bueno vamos a dar el teléfono de tujamondirecto.com Federico 984 1028 984 1028 y aquí de todo el jamón ibérico la paleta ibérica la cuña de queso la botella de medio litro de aceite la botella de medio litro de vino de Rioja y los iberitos los pequeñitos para el desayuno y los bombones por supuesto la caja roja de Nestlé ya no lo digas más la caja roja bueno a ver en el corte inglés Naya bueno pues para lucir en Semana Santa en el corte inglés nos proponen ofertas como estas por ejemplo para hombre una selección de artículos de punto camisería y pantalón de Dastin uno por treinta y nueve noventa y cinco tos setenta mono de mujer con cinturón de carey de la marca woman el corte inglés setenta y nueve noventa y nueve para niños camiseta de niña de manga larga corta también con volante de la marca GAP veinticuatro veinticinco camiseta de niño polovir de polo rafloren desde cuarenta y nueve euros y además te lo llevan a casa en dos horas con la tarifa plana hay que bajarse la aplicación que en ella vamos a encontrar absolutamente todo del catorce al veintiuno de marzo adelántate las vacaciones de semana santa en el corte inglés pues ya está muchas gracias Cayetana vamos a ver que ha pasado últimamente que pasan cosas tremendas y después en la crónica rosa no dejan de producirse acontecimientos luctuosos en los ruinsos bueno es que fue desde que murió ser John Elliot aquello no es lo que era aquello no es lo que era que de cosas se están pasando como va a acabar aquello es que es una cosa hay agujería santería en fin el rey que tiene un cáncer dice no identificado como no se va a identificar un cáncer con un médico homeópata no no vamos a ver cosas le pega le pega bueno una pausa es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos con Federico Jiménez